Enganchadita de mi vida, yonqui de mi corazón Si pudiera flambearte en el vientre de una cuchara Si pudiera pasearte de orilla a orilla por un mar de plata Si pudiera liarte en un papel, no iba a ponerle ni boquilla cartonera Para que tinten mis alveolos del color de tu carne morena Que nadie me dé candela Que no quiero más fuego que el del sol pa' tu melena Que nadie me dé candela Que yo le tengo celo a la llama que te quema Que nadie me dé candela Que yo le tengo celo a la llama Y el humo que me sobre Lo guardaré en una botella Pa' que me sirva de consuelo El día que no te tenga Eres mi única adicción Mi ilusión de cada día Si pudiera liarte en un papel, no iba a ponerle ni boquilla cartonera Para que tinten mis alveolos del color de tu carne morena Que nadie me dé candela Que nadie me dé candela Que no quiero más fuego que el del sol pa' tu melena Que nadie me dé candela Que yo le tengo celo a la llama que te quema Que nadie me dé candela Que yo le tengo celo a la llama Que nadie me dé candela 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video